Noticias Caracol 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 en el Sertamen de Belleza Miss Universo 2022, anunció ayer miércoles la organización. Andreina Martínez, representante de la comunidad dominicana en Estados Unidos, se alzó con la corona nacional en el Sertamen del 2021, pero debido a que se contagió del COVID-19, poco antes del Miss Universo, fue sustituida en esa pasarela por Debbie Aflalo. La joven de 24 años nació y creció en Santiago de los Caballeros y posteriormente emigró a Estados Unidos junto a su familia, según un comunicado de Miss Universo, República Dominicana. Y en los deportes, el Banco Popular Dominicano y la medallista olímpica Marí Lady Paulino firmaron un acuerdo de colaboración, a través del cual la reconocida atleta dominicana servirá de imagen y embajadora de marca en eventos e iniciativas de carácter institucional de la entidad bancaria. El Banco Popular, como socio fundador de la alianza Creando Sueños Olímpicos, Creso realizó la concertación y el posterior acuerdo con la doble medallista olímpica, que forma parte del grupo de deportistas de alto rendimiento que recibe el apoyo de esta organización, sin fines de lucro. Y finalmente, en las internacionales, cientos de familias haitianas han huido en los últimos días de la violencia entre bandas armadas en Puerto Príncipe y se han refugiado en escuelas, casas de parientes o han pasado a vivir en la calle. En la plaza de Circe, en el barrio de Tabaré, cerca de la embajada de Estados Unidos, se habían instalado decenas de personas cargando las ropas en cestos, mochilas o bolsas y preparando su comida en plena calle, según comprobó el martes un periodista. Otras familias han buscado refugio en una escuela de la zona, en la alcaldía de la comuna de Tabaré o en casas de familiares. Hasta el momento, estas son las principales noticias más relevantes de nuestro portal sskdigital.com Recuerden que nuestra página está actualizada a las 24 horas. Continúen con el contenido de Matutino TV, Tres Verdades. Soy la de Peña, estuvo con ustedes. Este programa llega a ustedes gratis.